Queremos grabarnos, queremos grabarnos, queremos grabarnos, si no nos preparan, que no nos exijan. Así se manifestaron un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Latina este lunes aquí en Pérez Celedón. Ellos se realizaron una marcha pacífica desde Lourdes por la carretera Interamericana Sur hasta el campus universitario. La preocupación de los estudiantes se radica en la realización de un examen de inglés como requisito para graduarse. Tenemos una problemática que la universidad no nos quiere dejar graduarnos por motivo de que tenemos que hacer un examen de inglés que se llama TOEIC, con un grado de nivel B1, lo cual me siento, la universidad no nos prepara con anticipación, lo cual es muy injusto para nosotros. A la hora de querer graduarnos no nos van a dejar, entonces nos están truncando nuestros sueños y lo cual tenemos muchos que estamos estudiando con préstamo y tenemos que empezar a pagar nuestras deudas. Porque estamos muy inconformes desde que nos dimos cuenta que la universidad pedía el requisito de hacer el examen de inglés llamado TOEIC, con un nivel B1, nos tienen muy preocupados porque no nos podemos graduar, a varios estudiantes, muchos en varias sedes hicieron el examen y no lo pasaron, entonces estamos muy preocupados. Creo que esto es lo último que estamos haciendo porque ya hemos llegado hasta las últimas instancias, hemos hecho de todo y agotamos ya los recursos, la universidad no nos quiere hacer caso, les hemos dicho muchas cosas, incluso mandamos cartas al Conesub y todas esas cosas, y nadie quiere ayudarnos, se nos está quitando el derecho de graduarnos producto de este examen que piden en enfermería y algo muy importante es que la universidad no nos prepara para este requisito que es el nivel B1. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas, si fuera el caso, seguirnos manifestando para que la universidad nos escuche, hasta el momento de ahí no ha salido nadie acá afuera de la U, como hablar con nosotros o darnos alguna explicación, pero sí estamos dispuestos a llegar así sea hasta San José a ver qué solución nos dan. La solución que nosotros pedimos no es que quiten el examen, sino que cada estudiante pase con el nivel de inglés que obtenga, no que ellos nos exijan el B1. Nosotros estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar porque creemos que no es justo que nosotros lleguemos hasta aquí y nos exijan algo que ni siquiera nos preparan porque no nos dieron ni siquiera un curso de inglés. Pues al final nos dieron un curso, pero como dos meses que para el nivel que nos están pidiendo jamás podemos llegar a ese nivel con ese curso de dos meses, entonces creemos que es injusto y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Nosotros recibimos 10 cuatrimestres de enfermería en el cual ninguno nos preparan para el inglés, hay mucha gente que vive en zonas rurales y piden préstamos de CONAPE y lo cual no tienen acceso, por ejemplo en mi caso a mí hace un año se me acabó el préstamo de tanto que ellos nos atrasan con la matrícula y por ejemplo en mi caso a mí solo me dejan matricular una materia por cuatrimestre, cada cuatrimestre son 100 mil colones de matrícula, o sea a uno se le lea muchísimo el costo, un curso de inglés lo mínimo que vale un cuatrimestre son 200 mil colones en una academia barata digamos y consiguiendo algo, entonces ellos nos exigen a prepararnos en inglés donde ellos nunca nos preparan, nos exigen ser 100% bilingües para desempeñar una carrera, podemos pasar la prueba de grado, podemos pasar los seminarios y todo y nunca nos van a dar el título si no hablamos 100% inglés. Principalmente por el examen de inglés que están pidiendo el TOI, que es un nivel B1 y realmente la universidad no nos ha preparado desde un inicio y estamos hablando que un B1 es para poder ya hablar inglés, comunicarnos bien y realmente hay compañeros que se han organizado desde mucho antes, desde hace mucho tiempo y han ido hasta el Conesub y en Conesub dicen que esto es propiamente a la universidad, y o sea nos tienen como un juego porque la universidad dice que eso lo pone el Conesub y realmente lo que queremos es que no quiten el examen, pero que si quiten el requisito que tienen para poder graduarnos, entonces eso es lo que estamos manifestando aquí hoy. TV Sur Pérez Celedón solicitó una posición sobre este tema a la universidad latina que respondió mediante este comunicado, en donde explican sobre el requisito dentro de esta carrera universitaria. En el punto 5 del comunicado indicaron que estamos revisando nuevamente alternativas para apoyar a los estudiantes y que puedan cumplir con dicho requisito, para lo cual esperamos tener una respuesta en los próximos días. La manifestación se levantó minutos antes del mediodía a la espera de respuestas sobre el tema y con la opción de volverse a manifestar en los próximos días.